No tuvimos descanso hace varios días que venimos entrenando, compitiendo, que está bueno. Está bueno también cuando los resultados, cuando un funcionamiento mejora, está bueno no parar, es una realidad. Entonces, se hizo una buena semana, me parece que bueno, vamos a llegar bien. Siento que va a ser un partido totalmente distinto al que fue de visitante con Godoy Cruz. Veo los jugadores, bueno, el otro día mismo ya fue otro equipo, si bien no fuimos ni del Barça ni mucho menos, pero el equipo jugó un poco mejor, no perdió la identidad esa de presionar, de ser agresivo. Antes, cuando iba a jugar de visitante, el resultado y la cuestión mental y bueno, un montón de situaciones por el tema de la permanencia, te jugaban contra esto, otro tipo de torneo, me parece que vuelvo a insistir, los jugadores, con algunos jugadores que se han recuperado, entonces, es como que los jugadores tienen otra, el equipo, yo te digo lo que vi en la semana y lo que vi de local. El desafío, sí, es de visitante, pero tengo la sensación que el equipo, está bien el equipo. Más allá del sistema que utilicemos, obviamente, el equipo tiene que ser corto, posicionando a los jugadores donde sea. Así que, bueno, tenemos la vuelta de Carabajal, que no había jugado de visitante, no jugó contra Godoy Cruz allá, no jugó el otro día, entonces, jugar acá este partido que es tan importante, está bueno porque Gabriel estaba en un buen nivel. Analizamos un montón de cosas y buscar los momentos de los jugadores y bueno, es una realidad que finalizando el torneo es real, hay jugadores que van como que van perdiendo un poco su, vos los tenés enchufados durante el torneo por un objetivo y bueno, y si participaron un poco, obviamente, es entendible, es una cuestión humana también. El equipo, si bien son prácticamente los mismos nombres, ahora vamos por otro objetivo, que es pasar la fase para poder jugar con Boca. Yo los he escuchado mucho hablar entre ellos cuando estaba entrenando ayer con los otros jugadores y los veo convencidos de querer jugar con Boca y por ahí uno dijo, bueno, mi familia no vino el último partido, pero si Dios quiere la puedo traer contra Boca, entonces hay una vibra y bueno, y el entrenador cuando escucha al cuerpo técnico que también escucha esas cosas, hay que aprovecharla en el sentido de sacarle el jugo.